Corazones valientes guerreros de Dios Su armadura es de blanco, su escudo una cruz Van luchando en silencio con tanto valor Se le nota en los ojos tristeza y dolor Hoy me uno a esta lucha y yo quiero pelear Si luchamos unidos podemos triunfar Esta lucha es muy dura y nos quiere ganar Pero Dios es más grande de cualquier maldad Amigo médico, hoy con estas palabras Unidos vamos a vencer Ustedes son corazones valientes de Dios Corazones valientes guerreros de Dios Su armadura es de blanco, su escudo una cruz Van luchando en silencio con tanto valor Se le noten los ojos tristeza y dolor Hoy me uno a esta lucha y yo quiero pelear Si luchamos unidos podemos triunfar Esta lucha es muy dura y nos quiere ganar Pero Dios es más grande de cualquier maldad Gracias por ver el video